Y atención con este operativo que se está desarrollando por parte de agentes de la Municipalidad de Asunción. Ahí estamos observando. Despejaron las veredas, tiraron las cajas que colocan los cuidacoches y llevaron motos también al corralón municipal. Esto pasó durante la mañana. Y recuerdan los agentes que está prohibido reservar estacionamientos y pagar a cuidacoches. Entonces ofrecen un servicio y prácticamente obligan a los conductores a pagar por un servicio que en realidad uno no solicita. Es el conflicto que se tiene permanentemente. La Municipalidad pide realizar denuncias enviando fotografías. Se puede hacer la denuncia a través de las redes sociales de la Municipalidad, es lo que mencionan. Porque este tipo de operativos seguirá. Es lo que explicó Ariel Andino de Vigilancia de la Municipalidad. Primeramente habíamos trabajado sobre las casillas abandonadas que lastimosamente que de noche se habían utilizado como baño público, como aguantadero de adictos. Hemos desmantelado eso de la vereda, como te dije. Y también esta mañana procedimos al trabajo en conjunto con los compañeros de la PMT, zona de Palacio de Justicia. En donde habíamos llevado vehículos mal estacionados, vehículos estacionados a la vereda y cajas de madera que eran utilizadas por los cuidacoches que privatizan esos espacios.